Pintaré en mi ventana otra ciudad Cerraré la puerta, romperé el espejo Pero no quiero esconderte la verdad De que estás muerto y tu amor es viejo Pasa de largo a extranjero, no hay piedad Para el que pierda el tren del viento Me dirás que soy tu patria y me darás Recuerdos lentos, amor y tiempo Pero no quiero quedarme de cristal Como una estatua de sal ocieno Pasa de largo a extranjero, no hay piedad Para el que pierda el tren del tiempo Te pedí la piel primera, no pedí Olvido memoria o el alma en vilo Me bastaste una noche, fui feliz Porque eras viento, ni pan, ni abrigo Pasa de largo a extranjero, no hay piedad Para el que pierda el tren del viento Pasa de largo a extranjero, no hay piedad Pasa de largo a extranjero, no hay piedad Me gustó, ni pan, ni abrigo Pasa de largo a extranjero, no hay piedad Me gustó, mi pará extranjero No hay piedad De que pierda el tren Me gustó, mi pará extranjero Y si tú no te vas, ahora me iré No quiero sombra, ni quiero cielo Tú no fuiste el primero, ni serás Al que más quise, al que más quiero Casa de largo extranjero, no hay piedad Para el que pierda el tren del viento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Gracias!